Tres manifestantes murieron en medio de disturbios producidos durante las masivas protestas que sacudieron el jueves Colombia. En las últimas horas, las autoridades han confirmado la muerte de dos personas en Buenaventura en medio de disturbios y una más en Candelaria, ambos municipios del Valle. El ministro añadió que las autoridades abrieron 11 indagaciones preliminares por posibles actuaciones irregulares de policías contra manifestantes en Bogotá, Cali, Manizales y Cartagena. Cientos de miles de personas protestaron el jueves en las calles y con cacerolazos contra el presidente Iván Duque, con un abanico de reclamos y exigencias contra sus políticas económicas, sociales y de seguridad. Las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, pero al final del día hubo fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, que dejaron más de 120 civiles con heridas leves y más de 150 policías lesionados, según el balance oficial. Un centenar de personas fueron además detenidas. Cali fue el principal foco de violencia, con saqueos y actos vandálicos, que llevaron a la alcaldía a decretar toque de queda hasta las 6 de la mañana del viernes. En un mensaje al final del día, el presidente destacó el espíritu de la protesta pacífica, aunque cuestionó los actos de vandalismo puro. Prometió además profundizar el diálogo con todos los sectores sociales. Nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción.